El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gracias, Señor Jesús. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Es solo preguntas por tu cuenta? Te lo han dicho otros. Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no esté aquí. Pilato le dijo, ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Bueno, sé que está muy de moda con algunos y en algunos sectores suelen pedir que todos, incluso los laicos, bendigan a una persona en cualquier ocasión, sea una fiesta o lo que sea, tanto como el sacerdote o el diácono. Pero fíjense bien que nunca piden que bendigan un objeto, sino siempre una persona, porque muchas veces también solo piensan que se bendicen personas y no cosas, a pesar de la enseñanza y tradición de la iglesia. Y dicen que es porque todos nosotros somos, al ser bautizados, somos sacerdote, profeta y rey. Es verdad. Pero esto me parece ser un insulto al sacerdocio de los laicos, tanto como al sacerdocio de los sacerdotes, porque cada uno, sacerdote y laico, tiene su ámbito. El sacerdocio consiste más bien, no en bendecir, sino en sacrificar, especialmente como Cristo, en sacrificar sed. El sacrificio espiritual y material de los laicos tiene un gran valor en sí, en la misa y fuera de la misa. Pero para mí es curioso que ningún sacerdote pide que los laicos también ejerzan su oficio de profeta, menos su oficio de rey. La verdad es que el acto de bendecir presume una autoridad espiritual sobre otra persona. Yo como sacerdote no tengo ninguna autoridad en yo mismo para bendecir, sino que estoy autorizado a bendecir en nombre de la iglesia. El libro oficial de bendición es el bendicional, un laico puede rezar, pero jamás bendecir por los miembros de la iglesia, porque no tiene ninguna autoridad espiritual sobre sus compañeros, menos en nombre de la iglesia. Pero sí hay un lugar especialmente donde un laico ejerce, o por lo menos debería ejercer su oficio tripartito de sacerdote, profeta y rey. Y donde sí tiene poder y autoridad espiritual es en su iglesia, en su propia iglesia, en la iglesia doméstica de su hogar. Padres y madres, ¿cuántos de ustedes bendicen a sus hijos e hijas? Especialmente es antes de que salga. ¿Me dices que tienes autoridad espiritual sobre cualquier fulano que se acerque al altar, pero no sobre tus propios niños? Ustedes sí tienen esa autoridad, esa responsabilidad espiritual. Se nota en el bautizo de cada niño, se nota en varios documentos y enseñanzas de la iglesia. Ustedes, las familias, son cada una una iglesia doméstica, una pequeña iglesia en sí. Niños también pidan la bendición de sus papás y abuelitos para honrarlos y reconocer su autoridad espiritual y cumplir el mandamiento, el cuarto mandamiento. Y papás, bendigan a sus niños con una sencilla cruz sobre su frente o cabeza o poniéndoles las manos. Es una hermosa tradición. Bueno, el más famoso ejemplo en la Biblia es Jacob recibiendo de una forma graciosa, robando la bendición de su padre Isaac que iba a darle a su otro hijo, Esaú, por un engaño. Pero ustedes también deben ser profetas, enseñando a sus niños, ni como sacerdotes como yo, ni opiniones personales, ni posiciones políticas. No, enseñar sobre todo las enseñanzas de Cristo y su iglesia. Cada madre y padre debe ser el primer educador de su hijo, no el sacerdote. Cuando yo bautizo al niño, no se va a quedar conmigo, va con ustedes a la casa, ¿no? Ustedes son los primeros educadores, los más especiales. No el sacerdote y especialmente no el Estado. Que la educación de nuestros hijos entonces sea tanto en acciones como en palabras para no escandalizar a los jóvenes. Todos somos profetas en cuanto hablamos las palabras de Dios y las proclamamos y las vivimos. Ojo, que en la Biblia no ocurre el término profeta falso. Un profeta es literalmente uno que habla por alguien. Y si no hablamos por Dios, si no hablamos por Cristo, entonces hablamos por nosotros mismos o por otros espíritus. Entonces llegamos al punto clave de hoy, de esta fiesta de Cristo Rey. Mira, todos nosotros los predicadores siempre hacemos lo mismo. Porque como dije, está de moda. Yo también me acuso de simplemente hacer dramatismos y gritar Cristo Rey por aplausos. Bien. Pero un ateo también podría gritar Viva Cristo Rey. Y hasta los loros del cielo también pueden gritar Viva Cristo Rey. No hay nada especial en sí decir Viva Cristo Rey. La cuestión más bien es vivir Cristo Rey. No solo Viva Cristo Rey, sino vivamos Cristo Rey. Porque somos a la vez reyes en Cristo, tanto como profetas y sacerdotes. Entonces, ¿cómo ser reyes según el ejemplo de Cristo Rey? ¿Cómo vivir Cristo Rey? Estamos rodeados de ejemplos de Cristo Rey en la Vía Crucis y especialmente allá en ese altar lateral. Si queremos reinar con Cristo en su trono celestial, se necesita sentar con Él en su trono de este mundo para alcanzar el trono más alto. Y su trono más sagrado que se nota allá de este mundo es la cruz. Los malvados y cobardes de este mundo le pusieron este trono sobre sus hombros después de burlarse del Rey y de los judíos. Imaginémonos que eso fue después de una noche sin dormir, después de una flagelación brutal al pilar. Llegando al monte Calvario, la cruz cae de sus hombros, de ese trono al suelo y tiene que gatear para tenderse, echarse sobre la cruz, ese trono. Incluso cuando los soldados le clavan las manos y los pies está tendido, débil e indefenso en su trono. No es como un Rey que oprime a sus súbditos y se aprovecha de ellos. Jesucristo mismo nos enseñó nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. En cambio, el trono de cualquier otro Rey de este mundo como Carlo Magno era elevado para que los ojos de él que se acercaba a Carlo Magno estuvieran a nivel de sus pies y tuvieron que elevar los ojos para verlo. Carlo Magno sentido como un Dios pero mira a Jesucristo si Dios clavado humillado como un criminal y ahora donde Carlo Magno y su trono no, reyes y reinos de este mundo siempre pasarán pero no el reino de Dios y Cristo Rey el reino de Cristo Rey no es del poder pasajero de política sino del poder sempiterno y redentor el mismo nos dice hoy en el Evangelio mi reino no es de aquí la posición del trono de Cristo nos comprueba esto y miremos también el material de ese trono madera áspera básica el trono del pavo real del imperio Mughal de India era de plata pura purísima de cuatro pies de oro puro con un baldequín dorado detrás del trono representaciones de dos plumas grandes enjolladas con diamantes rubíes perlas esmeraldas para que todos que se acercaban a ese trono quedaran cegados por la gloria y ahora donde el imperio Mughal los persas lo robaron todo se llevaron todo nada queda del reino ni del trono pero el trono de Cristo la cruz ahora está en cada hogar católico en cada corazón cristero en lugar de acercarnos al acercarnos a este trono nos abrimos los ojos y vemos el precio de nuestra salvación valoramos las joyas verdaderas ni perlas ni diamantes sino la paciencia que tiene con nosotros el perdón que nos da el valor en asumir la cruz y la humildad en ser uno de nosotros de esta se hace el trono de Cristo Rey por eso dice Cristo Rey hoy a Pilato yo vine al mundo para ser testigo de la verdad la característica final de su trono es la ubicación Jesucristo administra su gracia y redención de este trono que fluyen de su costado como sangre y agua en cada confesionario hay crucifijos porque de ahí de su costado brota la misericordia y perdón de Cristo Rey este trono está cerca se puede tocar y si hasta se puede compartir y ahora el trono del dragón en China del emperador tal vez el trono más famoso de todos los siglos quizás lo más impresionante de ese trono era donde se colocaba en medio de la tal llamada ciudad prohibida estaba totalmente prohibido a todos incluso los reyes de otros reinos súbditos al emperador chino incluso los reyes ajenos para atreverse a acercar a este trono tuvieron que pasar por etapas por un largo proceso por un laberinto complicado por toda la ciudad prohibida sobre puentes por portones precisamente para destacar la larga larguísima distancia entre un rey común y el emperador chino cuando un rey común llegaba ante el trono del dragón el rey tenía que humillarse tres veces tocando la frente al piso tres veces solo después de esta ceremonia larga y pesada podría él hablar con el emperador ahora ese trono vacío nada más que un museo el emperador muerto tanto como su imperio nuestro cristo rey que ansía acercarse él mismo a los más humillados los más pobres y especialmente a los más alejados por el pecado este rey este cristo rey si reina y reina para siempre los tronos paganos alejaban el rey de sus súbditos el trono de cristo rey los acoge de las características del trono sagrado de cristo quizás la más importante es esta donde se coloca porque esto nos permite compartir su trono su reino nuestro oficio de rey en cristo rey podemos no ser menos súbditos sino herederos del mismo reino pero es preciso seguir su ejemplo tenemos igual a él servir bien en esta vida si queremos reinar consigo en la próxima vida conocer amar y seguir a jesús es el camino de nuestra realización como seres humanos solo cristo rey por cristo rey podremos llegar a lo que somos llamados a lo que los corazones humanos ansían tanto con esto una vez que con la gracia de cristo rey tomamos el trono de la cruz con él tendremos todo lo necesario y viviremos cristo rey para que como los cristeros de antaño nunca seamos intimidados por poderes terrenales y nunca nos dejemos ser seducidos por riquezas pasajeras y vacías de este mundo y sobre todo nunca nos desanimamos por el peso de nuestras cruces por ahí está el trono que nos espera en el cielo el trono de la gloria pero hay que sentarse en el trono de servir de sacrificarse primero viva cristo rey que viva y ahora hermanos vivamos cristo rey que vivamos